Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestro primer encuentro digital en el que vamos a hablar de autoconocimiento y autocuidado en este confinamiento. Se trata de una serie de charlas semanales en las que queremos ofreceros pautas, guías y algún que otro consejo para sobrellevar mejor esta situación y prepararnos para la nueva normalidad. Esta primera charla T estará protagonizada por el director de Desarrollo de Personas y Talento de Ate Sistemas, Juan Martínez. Juan nos va a hablar durante los próximos 40 minutos de cómo conseguir nuestro bienestar integral, en qué consiste el autoconocimiento, cómo gestionar el autocontrol y autocuidado y qué microcambios podemos llevar a cabo para cambiar nuestras vidas. Cuando termine abriremos un turno de preguntas en el que todos podréis enviarnos curiosidades que tengáis sobre este encuentro. Recordad que si alguna de ellas queda fuera de tiempo le daremos respuesta en nuestro canal de YouTube. Os animamos a que durante la charla nos enviéis todas vuestras preguntas. Si estáis todos preparados, comenzamos. Hola, bienvenidos a esta charla AT en la que queremos compartir con todos vosotros la importancia del autoconocimiento y autocuidado para nuestro bienestar en estos momentos de confinamiento. Queremos que sea una charla muy práctica, muy eficaz y donde os vamos a ir dando contenidos que podréis utilizar posteriormente a la charla para ponerlos en práctica. Lo primero de todo es importante que tengamos en cuenta que cuando no podemos cambiar en el mundo lo que está ocurriendo fuera, es importante que pensemos en cambiarnos a nosotros mismos, nuestros hábitos, lo que hacemos y en el caso de bienestar más que nunca. Al final el bienestar depende mucho de qué actitudes y qué decisiones tomamos, qué rutinas implementamos en nuestro día a día para estar mejor. Somos un cuerpo conectado. Nuestro bienestar necesita un enfoque sistémico. Está demostrado que las emociones que vivimos vienen influidas por las hormonas que segregamos y a la vez, según sentimos, también segregamos hormonas. Los pensamientos a nivel mental, la calidad de nuestros pensamientos, el tráfico mental determina nuestro estado de ánimo, pero también nos lleva a somatizar nuestras emociones junto con nuestros pensamientos, a somatizar a través del cuerpo cómo nos sentimos. Muchas veces el cuerpo habla por el desgaste que nuestras emociones o pensamientos le llevan. Está demostrado que cuando tenemos pensamientos negativos, pasamos por situaciones prolongadas de estrés, se segrega cortisol, una de las hormonas que nos ayuda a la supervivencia en entornos de alto estrés, pero que cuando eso se prolonga en el tiempo lo que nos lleva es a tener un alto desgaste físico en nuestro cuerpo y una bajada del sistema inmune. La actividad física también es plenitud, autoestima, fortalece nuestro sistema inmune y a la vez nuestra actividad física, nuestro tono, incide en nuestro estado de ánimo y en nuestra propia autoestima, que influye también en nuestras emociones y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y algo que posiblemente no sabías o puede que sí, tenemos neuronas en el aparato digestivo y según cómo nos alimentamos y el equilibrio de las bacterias y la flora intestinal y en el estómago determina también nuestras emociones. Hay un reportaje en Todología en el Mundo que nos explica, si entráis en el link posteriormente, que nos explica, bueno, pues justamente esto, por qué tenemos neuronas en el estómago, ese pequeño cerebro y cómo incide en cómo nos alimentamos, en cómo nos sentimos, en nuestro bienestar. Y os anticipo también que se han descubierto neuronas, un pequeño cerebro en el corazón y que se está demostrando que está conectado también con el cerebro. Por eso a veces podemos somatizar emociones a través de sensaciones o en el abdomen o incluso en el corazón. El impacto de lo que estamos viviendo es sistémico. La incertidumbre nos lleva al miedo, comportamientos a veces agresivos, la verdad es que sí que es cierto que tiene mucho mérito la mayoría con la que estamos llevando esta situación y a veces hay comportamientos que se manifiestan como agresividad porque vivimos en una montaña rusa emocional que nos lleva muchas veces a un descontrol emocional. Y esto, a su vez, el alto estrés que nos lleva o el trabajo por una carga mayor de trabajo o la incertidumbre en el terreno personal nos lleva a mucho estrés diario, mucho ruido mental, no sé lo que va a ocurrir, soledad, ausencia de reconocimiento cuando pasamos esto solos en nuestras casas donde hay menos contacto con otras personas o incluso ausencia de intimidad porque lo pasamos con otras personas y en este caso es difícil en el día a día sentir un espacio y momentos para nosotros mismos. Toda esta situación también nos lleva a un alto sedentarismo, ya sea porque trabajamos y nos pasamos muchas horas sentados teletrabajando en la misma silla y mesa o si en estos momentos no estamos trabajando nos lleva a una rutina de sofá, nevera, nuevamente sofá y una dejadez postural que también es cierto que esa dejadez postural impacta en nuestro bienestar físico pero también impacta en nuestras emociones. Esta muchas veces improvisación en cómo nos alimentamos pues también nos lleva a unas dinámicas de pérdidas de horarios y una ausencia de dieta equilibrada. Tiramos muchas veces de comida rápida que está impactando también en nuestra flora intestinal y en cómo nos encontramos a nivel de nutrición saludable. Todo está impactando en todo, todo está conectado. Cómo trabajamos nuestro bienestar físico va a impactar en nuestras emociones. Nuestras emociones van a impactar en nuestros pensamientos, pero a la vez cómo nos alimentamos está impactando también en un todo. La respuesta necesita ser sistémica. Cuando decíamos antes no podemos actuar sobre el qué, sí podemos actuar sobre el cómo. Es importante que tengamos en cuenta estos cuatro ejes a nivel de hacernos un plan para nuestro propio bienestar. Trabajar nuestra gestión emocional, nuestro equilibrio mental, una nutrición saludable y una actividad física que cumpla unos mínimos y nos permita tener un tono mínimo para tener un tono físico adecuado y activo. Hay un círculo mágico, el círculo mágico 12 de las cuatro hormonas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina que nos ayuda porque hemos demostrado que hay un camino bidireccional entre nuestros comportamientos y cómo segregamos hormonas que a la vez determinan cómo vivimos y las emociones con las que vivimos las situaciones. Es importante que cuidemos las horas y la calidad del sueño, que celebremos logros y que hagamos ejercicio físico justamente para segregar dopamina y que de manera natural y orgánica nuestros cuerpos nos ayuden a la motivación y a mantener la atención y estar centrados en estos días. Introducimos a la meditación si ya estás familiarizado o familiarizado o que puedas comenzar teniendo ratitos con meditaciones guiadas para que nos ayude a agregar oxitocina y sentirnos más equilibrados estos días. O los abrazos y contactos físicos si tenemos la oportunidad con personas con las que convivimos habitualmente. O actos de generosidad. Nos puede llamar la atención pero dar es un mecanismo de felicidad. Dar a los demás y estar para otros es un mecanismo de plenitud y que nos hace sentirnos más llenos. Y en este caso, a nivel fisiológico, segregamos oxitocina que nos hace sentir muy bien. Serotonina. Realizar actos de agradecimiento. Agradecer. Tomar momentos de consciencia de qué hay. Sí, hay cosas que nos pueden estar faltando en estos días. ¿Qué hay que sí que está? Y que podemos agradecer personas o cosas que ocurren en el día a día que podemos agradecer porque están presentes en nuestras vidas. O rememorar momentos vitales que han sido importantes para nosotros. De logro, de superación. Si tenemos la oportunidad, que tenemos mascotas o plantas cerca a nuestro entorno de casa, doméstico. Pues estimular el contacto con ellos para tener más serotonina. O en el caso de la endorfina, una fantástica hormona que nos da vitalidad y bienestar. Promover momentos para cantar, bailar, reír, sonreír. Y aquí la socialización es muy importante porque podemos proponer a los amigos o a los familiares una videoconferencia para lanzarnos algún tipo de concurso para bailar, para cantar, para compartir, contarnos cosas, reír y sonreír. Si sentimos que nos acompañan en el momento y que podemos hacerlo y que podemos poco a poco irlo introduciendo en nuestras dinámicas del día a día. Os invito, a nivel de autoconocimiento, a hacer unos pequeños ejercicios muy sencillos. Es importante fomentar el autoconocimiento. Es importante conocernos a nosotros mismos para entendernos y a partir de ahí tomar decisiones más conscientes que nos ayuden en nuestro bienestar. Un ejercicio muy sencillo. Te invito a cerrar los ojos por unos segundos, centrarte en tu respiración y sentir cómo fluyes con tu respiración. Mientras respiras, piensa en una persona que admires. Puede que admires todo o puede que admires solamente una parte. Conecta con esa persona. Y cuando hayas conectado, abre los ojos y apunta en cualquier papel que tengas dos o tres cosas que admiras de esa otra persona. Dos o tres palabras, nada más. Ahora, escoge una de ellas, una de esas palabras, de esas cosas que admiras y vea un momento en tu vida en el que tú lo has puesto en práctica, en el que has honrado con tu comportamiento y con tus decisiones, justamente eso que admiras de la otra persona. Conecta con cómo te sentías en aquel momento. Te invito a otro ejercicio también muy sencillo. Te invito a cerrar los ojos por unos segundos, conectar con tu respiración, sentir como el aire entra, nada más puedes salir. Y mientras respiras, vea un momento en tu vida donde superaste un gran reto, un momento de logro. Quédate ahí por unos instantes y conecta con cómo te sentías. Y pregúntate de qué soy capaz. Y un último ejercicio, también de tu conocimiento, para que hagas después del webinar, de la charla T, escoge dos o tres personas que te conozcan, con quien hayas convivido en el trabajo o a nivel personal. Y además que son creíbles para ti, que cuando hablan sientes que tienen criterio y que son creíbles. Entonces, contacta con cada uno de ellos, por vídeo, por mensajería, bolsa, correo, como te sientas más cómoda o cómodo. Y hazles una sencilla pregunta. ¿Qué admiras de mí? Sencillamente eso. ¿Cuántas veces tenemos ya suficiente de que nos digan lo que hacemos mal o lo que podemos hacer mejor? Sencillamente pregunta, ¿qué admiras de mí? Recibe las respuestas y descubre qué te dicen. Están hablando sobre ti. El autoconocimiento es muy importante y lo que hemos tocado ahora mismo son valores. Los valores son muy importantes y no todos tenemos los mismos. Hay valores universales que compartimos y a la vez hay matices que nos mueven más a unos que a otros. Tomar contacto con los valores es importante para entender qué nos mueve y qué nos da plenitud y qué nos llena, qué nos da sentido. También entender cómo nos afectan nuestros propios comportamientos y decisiones cuando están a favor o en contra de nuestros valores. Y también entender por qué interactuamos de una manera u otra con otras personas según sus comportamientos y cómo impactan o cómo sentimos que están alineados con nuestros valores. Piensa por un momento alguna persona, por ejemplo, a esa persona que admiras, ¿te apetece pasar más tiempo con esa persona? Normalmente sí. Eso se llama resonancia. Incluso piensa en personas que todo lo contrario, que humillan con sus comportamientos ese valor que tú tienes. ¿Te apetece pasar tiempo juntos? Eso se llama disonancia. Y es bueno entenderlo porque es el camino para entendernos a nosotros mismos y tomar decisiones. Lo que pasa es lo mismo con nosotros mismos. Cuando nosotros con nuestras decisiones y comportamientos estamos en contra, humillamos valores propios, ¿cómo nos sentimos? Puedes practicar estos ejercicios después e ir descubriendo tus valores y cómo te afectan. Los valores son información para entendernos, para tomar decisiones y sentir más plenitud. Una vez que empezamos a comprendernos mejor, es importante poner en marcha el autocontrol, la gestión de nosotros mismos para decidir cómo queremos comportarnos y cómo queremos interactuar también con otros. Hay un ejercicio muy sencillo que te propongo, que es una serie de repeticiones de respiración abdominal. Es muy sencillo, comenzamos en una postura cómoda, comenzamos a respirar por el abdomen, evitando llenar los pulmones. Y una vez que hemos llenado el abdomen, procedemos a llenar los pulmones en una respiración plena. Hasta que sintamos que no damos más y que no podemos llenarnos de más aire, desde el abdomen hacia los pulmones. Y retenemos unos segundos, lo que podamos, al principio será menos, luego iremos tomando más habilidad. Retenemos sintiéndonos llenos. Cuando no podamos más, empezamos a vaciar desde los pulmones hacia el abdomen. Y nuevamente retenemos en vacío, sin aire, aunque sí que hay aire, pero sin aire, desinflándonos totalmente. Retenemos unos segundos y volvemos a repetir el ciclo. Esto puedes hacerlo todos los días, puede que al principio lo hagas unos segundos, que luego repitas los ciclos durante un minuto, varios minutos, y que vayas tomando práctica. Dicen que quien controla su respiración es capaz de controlarse a sí mismo y controlar buena parte de su vida. La respiración es un mecanismo básico para el autocontrol. Influye en el ciclo de oxidación, de cómo proporcionamos y en qué ritmo proporcionamos oxígeno a nuestro cuerpo. Cómo llega a nuestro cerebro y a la vez qué ritmo imprimimos, porque luego también influye en el ritmo cardíaco y en nuestras emociones. Te dejamos unos vídeos y unos canales de YouTube de personas referentes y que están contribuyendo en estos días, que posiblemente te puedan ayudar con ejercicios sencillos y a comprender mejor la importancia de la resurrección. En el autocontrol hay una herramienta también muy sencilla, que es el círculo de influencia, una herramienta que describe Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y te dejamos un vídeo para que lo puedas disfrutar posteriormente y poner en práctica el círculo de influencia, para que tú puedas decidir dónde quieres poner la energía, la atención y tu tiempo. Estamos en confinamiento, la mayoría de nosotros. Una de las personas que podemos tomar como ejemplo y que podemos leer de hecho su biografía y que podemos tomar como ejemplo en cuanto a autocuidado en confinamiento es Nelson Mandela. Nelson Mandela estableció rutinas a lo largo de los años que estuvo en la cárcel, estableció rutinas que le permitieron conservar su equilibrio emocional, mental y físico, incluso las circunstancias en las que tuvo que vivir. Vamos a comentar un poco la importancia de identificar qué puedes hacer en tu situación actual y en tu condición actual. Es importante la calidad y menos será mejor que la cantidad y generar frustración. Haz una agenda semanal compatible y realista que puedas integrar tu cuidado con tu agenda y adaptarlo a tus opciones. No todos tenemos las mismas capacidades de espacio, no todos convivimos con las mismas personas o estamos solos. No todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos los mismos recursos o bicicletas estáticas o no o esterillas o... Adáptalo. Siempre podemos hacer con creatividad algo con lo que tenemos. Es importante adaptarnos para evitar frustraciones porque el bienestar también va de hacer con lo que hay, adaptarnos e integrarlo con nuestra realidad que posteriormente puede ser mejor. Ahora mismo hay lo que hay. Y en toda esta agenda semanal incluye estos cuatro ejes. Acciones para que te ayuden a nivel de tu gestión emocional y equilibrio emocional, a nivel de tu equilibrio mental y gestión del estrés y de la incertidumbre y de tus pensamientos, nutrición saludable y actividad física. Os vamos a compartir para que posteriormente podáis disfrutarlo y explorarlo y decidir qué quieres incluir en tu agenda, en tus rutinas, algunos contenidos. Por ejemplo, en recursos para actividad física, Beatriz Crespo, que es un referente en bienestar y en trainer personal, corporativo y personal. Tiene un canal de YouTube que ha abierto generosamente estos días para todo el mundo. Y aquí puedes, en este vídeo, ya puedes disfrutar de todos los vídeos y ya en el primero de todos te explica su programa de 30 minutos de actividad para tonificarnos y unos últimos 30 minutos para quien esté acostumbrado a una actividad más intensa. Si no estás acostumbrado a una actividad más intensa, consube los primeros 30 minutos que te vendrán fantásticamente para recobrar y mantener tono físico. Si te va también los estiramientos o quieres introducirte en el yoga, Suan Lan tiene unos vídeos fantásticos que te pueden permitir introducirte y empezar a practicar algo de yoga. Nutrición saludable. Nosotros colaboramos con la Fundación MAFRE y tienen dos recursos fantásticos. Uno, el Practicooking, donde hay diferentes recetas para la nutrición saludable e incluso divertida, que podemos hacer solos en la cocina o incluso con las personas con las que convivimos y pasar ratos compartidos y divertidos. También tienen un canal para mejorar y paliar la obesidad infantil, que es uno de los riesgos que podemos, nuestros niños y menores, por los que pueden pasar en estos días en los que el sedentarismo nos puede fomentar el consumo, más visitas a la nevera de las que se fueran recomendables. Para el equilibrio mental puedes introducirte, si no estás familiarizado o familiarizado con meditaciones. Elsa Punset, en su canal de YouTube, tiene unas meditaciones fantásticas. Mónica Sgueva, que es un referente en mindfulness y en meditación y en crecimiento personal, tiene otras fantásticas. Aquí te incluimos una de meditación para acompañar, para dormir. Y Lourdes Morales, que también es un referente en desarrollo personal, en mindfulness y en meditación, tiene en su canal una serie de relatos y acompañamientos que nos pueden venir muy bien para comprendernos estos días y tener un mayor bienestar. Para la inteligencia emocional, la próxima charla AT nos va a acompañar Belinda Sánchez con recomendaciones para la gestión emocional en estos momentos de incertidumbre. Belinda Sánchez lidera y dinamiza Cuoca, nuestro programa de salud y bienestar de Añate y Sistemas, y nos va a dar una charla fantástica con recursos para una mejor inteligencia emocional y llevar estos momentos. Finalizar con una propuesta. Por ejemplo, adáptalo, haz la tuya, hazte tu propuesta o tu agenda semanal en función de tus dinámicas, tus rutinas, tus posibilidades, lo que ocurre en tu día a día, con quién vives, en función de tu realidad, intégralo. Una propuesta, levántate por la mañana con una meditación y practica la respiración controlada. A media mañana puedes hacer una sesión de fitness con Beatriz Crespo, esos primeros 30 minutos que te pueden cambiar el día. En el almuerzo, una nueva ocasión para nutrirnos y no solamente comer. A media tarde puedes practicar unos estiramientos con su Anlan y su yoga. Hay vídeos de 10 minutos fantásticos. Por la tarde puedes planificar y preparar, solo con quien te acompañe, cena, comidas y dar tiempo para una nutrición saludable, planificada y que no sea improvisada. Por la noche te recomiendo que te acuestes agradeciendo justo antes de dormir. Puedes tener tu cuaderno, un cuaderno de agradecimientos y todos los días haz una lista del día diferente de otros días de qué personas y acontecimientos quieres agradecer y que agradeces. Y también como recomendación generalizada, socializa, busca momentos para socializar, para reconectar, hablar con amigos, con familia, comunicarte, expresarte, compartir. Y modula también el consumo de informativos. Todos los expertos están recomendando que consumamos un informativo al día y es recomendable por la mañana o en el almuerzo a media tarde, evitando acostarnos en general con los informativos y con noticias que nos llevan claramente en estos días a preocuparnos. Un poco más. Muchas gracias. Esperamos que os haya sido de utilidad. Le invitamos a que lo practiques y tomes contacto después del webinar. Ahora daremos paso a las preguntas y a vuestras inquietudes para ayudar en lo máximo posible. Y, sobre todo, adáptalo poco a poco. Es mejor un microcambio pequeño, es mejor un paso hoy y dos mañana que intentar dar un gran salto hoy y, bueno, pues frustrarnos y abandonar, tirar la toalla cuando tenemos la oportunidad de atraer un mayor bienestar a nuestras vidas y cómo estamos viviendo estos días. Muchas gracias. Bueno, nos llegan agradecimientos, nos llegan espectadores anónimos, nos dan las gracias por preocuparnos por la salud emocional. Así que gracias, Juan, por preocuparnos por la salud emocional de todos nuestros compañeros y de toda la gente que ha querido sumarse a este webinar. Bueno, es un placer. A la espera de que haya alguna pregunta más, nos parecía que era muy importante, primero, comprendernos qué palancas nos ayudan a motivarnos y a activar para que los cambios se consoliden, a cambiar las rutinas y cuidarnos mejor. Y, bueno, al final las frustraciones, cuando queremos cuidarnos más, cambiando los hábitos, son habituales. Entonces, nos parecía que comprendernos un poco mejor, pues son las palancas que nos pueden ayudar a motivarnos, pues luego nos puede ayudar a activar esas rutinas diarias o semanales para mantenerlo en el tiempo y que no se quede solamente en intenciones o en la frustración de lo he intentado unos días y luego decaigo. Elena Criado nos pregunta, Juan, que si puedes profundizar un poquito más acerca del círculo de influencia. Sí, por supuesto. El círculo de influencia es una herramienta que describe Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y, básicamente, lo que viene a decir Stephen Covey, y que dice Pilar en su vídeo, es que todas las personas podemos dibujar alrededor nuestro un círculo, que es el círculo de influencia. El círculo de influencia es el círculo en el que podemos hacer algo. Dependiendo de las circunstancias, ese círculo puede ser más amplio o más estrecho, porque tenemos más o menos capacidad para hacer algo. A partir de aquí, lo que hay fuera del círculo de influencia es lo que se llama el círculo de preocupación. Es el lugar donde tú puedes estar y preocuparte, donde realmente lo único que puedes hacer es preocuparte y no puedes hacer realmente nada por hacer evolucionar la situación o cómo te sientes. Entonces, lo que explica el círculo de influencia, el círculo de preocupación, es que primero nos paremos y identifiquemos en este momento en qué círculo estoy. ¿Estoy en el de preocupación o estoy en el de influencia? Una vez que hemos entendido en cuál estamos, que decidamos en cuál queremos estar. Desde la decisión consciente de quiero estar en el de preocupación, donde sí me voy a preocupar y no voy a poder hacer nada, o quiero estar en el de influencia. Cuando decidimos estar en el de influencia, estamos en el círculo, en el lugar, en la perspectiva desde la que podemos hacer algo. Y siempre que rozamos o nos vamos al ciclo de preocupación, podemos decidir volver al de influencia. Al final es una herramienta para la aceptación, para poder gestionar cualquier cosa que nos esté sucediendo y aceptar que hay una parte en la que no podemos cambiar nada y centrarnos en qué sí podemos hacer para cambiar lo que está ocurriendo o solamente cómo lo vivimos, cómo nos sentimos con lo que está ocurriendo. Juan Marina Núñez nos comenta que si para crear un hábito, en este caso un hábito saludable, funciona los 21 días. Sí, por supuesto. La verdad es que no lo he comentado en la charla T, en el vídeo. Sí, claramente está demostrado que un hábito o una rutina, una acción sostenida durante 21 días, sobre todo que esté bien anclada en horarios regulares, en momentos del tiempo, pues que te activan y que te recuerdan que después de esto va lo otro, 21 días en el tiempo, está demostrado que ayuda a consolidar la rutina y a que se mantenga en el futuro. Además de la práctica también, que te ayuda a que, sobre todo si estás empezando en algo concreto, te va a ayudar a que consigas la práctica y normalmente pues tras los 21 días, pues la práctica se va a desarrollar de una manera más fácil. Carolina Montoya nos dice que en ocasiones cuando realiza las respiraciones no consigue desconectar del todo por el tema de frustraciones, etcétera, y que le cuesta mucho poner la mente en blanco, tener pensamientos neutros. ¿Algún consejo para desconectar de esa preocupación? Bueno, lo primero, disminuir la exigencia. Quiero decir, es cierto que cuando vemos los vídeos o escuchamos a especialistas, pues igual cuando vemos yoga, que vemos ahí la superpostura, que uno dice, guau, ¿y cuándo voy a hacer yo eso? Bueno, es mejor poco a poco, es mejor, fíjate, si tú consigues hoy respirar y mantenerte 5 segundos y mañana 7 y pasado 10, es un avance y si lo mantienes día tras día, seguramente poco a poco vas a ir avanzando incluso, aunque sientas que te atascas varios días seguidos, seguramente es que te estás consolidando para después volver a evolucionar. Es muy importante mantener la compasión con nosotros mismos al evolucionar en nuestros hábitos de cuidado y tener paciencia. No compararnos, esto por ejemplo en yoga lo decimos mucho, evita compararte con el que tienes el esteril al lado, pues eso, a lo mejor estás haciendo ahí la superpostura y tú estás todavía, yo estoy ahí medio todavía rígido, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo, esto es lo mismo. Practica con tranquilidad la respiración, poco a poco, hasta donde tú llegues. A partir de ahí del día siguiente, inténtalo más, a ver si puedes un poquito más. Y los pensamientos, déjalos ir. Quiero decir, los pensamientos no se combaten. La recomendación es no intentar taparlos, ni mitigarlos, ni decir, oye, no quiero pensar esto, es sencillamente visualizarlo, reconocerlo, si está aquí, eres un pensamiento que tengo, y dejarlo ir. Yo tengo un truco, que bueno, comparto en los talleres y también con mis hijos, que a veces funciona, no digo que sea infalible, que es imaginar una pompa de jabón, una burbuja, visualizar que ese pensamiento lo estás metiendo dentro, soplar la burbuja y visualizar cómo se va. Ayuda, muchas veces ayuda que por lo menos durante un ratito, unos segundos, el pensamiento se vaya, si vuelve, pues se vuelve a repetir, con tranquilidad, con paciencia, y dejando que el pensamiento fluya, y que se vaya yendo. Pero no intentar taparlo, ni castigarnos por lo que estamos pensando. Juan, nos preguntan también, estabas comentando el tema del yoga, si los vídeos que has comentado en esta charla, ¿están recomendados para personas que no tengan experiencia, que sean novatos, o hay que tener experiencia previa, un poquito de haber hecho algo antes? Sí, yo he visto algunos de los vídeos, sobre todo los de introducción, y a mí me han parecido que son para poder empezar, que son para poder iniciarnos, y son de 10 minutitos para iniciarnos, luego les tiene algo más avanzados. También es cierto que Swanland, algún vídeo lo asocia a su libro, creo que tiene un libro con diferentes pasos, y sí, yo, por lo menos alguno que he visualizado, son de introducción, y no hace falta conocimiento previo. También es cierto que hay que tener cuidado con las lesiones, por favor, si hay lesiones previas, pues ahí sí que sería recomendable contactar con un especialista, vamos con un profesor de yoga, hacer alguna clase online, en vivo, y que te asesore, si hay algún tipo de lesión, pues de espalda, de cuello, cadera, etcétera. Lourdes Morales nos pregunta por los más pequeños, nos dice que cómo podrían iniciar a los niños en la práctica de la meditación. Pues como un juego, la verdad es que los niños todo funciona bastante mejor si se los ponemos como un juego, un poquito de reto, de, bueno, pues a ver quién respira mejor hoy, o quién lo hace durante más tiempo, pues con algún premio, que no necesariamente tiene que ser material, por supuesto, puede ser aplausos, abrazos, y no suele funcionar tanto explicarles, o bueno, llevarles por la parte más formal, de enseñanza, y sí que experimenten, más bien, qué efecto les produce, y luego preguntarles, ¿qué te ha parecido? ¿cómo te has sentido? ¿cómo te sientes ahora? ¿y qué es diferente ahora de cómo te sentías al principio? Porque ellos, la vez que tienen una inteligencia innata, fantástica, y bueno, resumiendo, yo les propondría un juego donde conjuntamente lo hacemos con ellos, y probar, y nada, pues ir haciéndolo divertido. Jessica Iglesias nos hace una pregunta que creo que a todos nos afecta un poquito, ¿hay algún consejo para ser compasivos con nosotros mismos? Porque cada día somos más exigentes, y en esta situación tan extraña en la que estamos inmersos, somos aún más, queremos llegar a todo, ser buenos trabajadores, buenos padres, buenos amigos, y resulta prácticamente imposible. ¿cómo podemos ayudarnos a permitir que no vamos a llegar a todo? ¿Qué buena pregunta? Qué buena pregunta. Sé que más de una vez he respondido a esto, y tengo alguna respuesta por ahí, pero claramente es importante fomentar la tolerancia hacia nosotros mismos, y cuando nos llegan esos pensamientos de exigencia y de perfeccionismo y de hacerlo todo, ser conscientes que no somos ni supermanes ni superwomans y que no podemos hacer todo, que el día tiene 24 horas y ser conscientes de nuestras limitaciones, la humildad. Yo diría que lo que más hay que trabajar es la humildad y sobre todo vigilar ese pensamiento de exigencia, sobre todo vigilar ese pensamiento de... Por ejemplo, una buena pregunta podría ser ¿qué me quiero demostrar? ¿a quién le quiero demostrar o qué me quiero demostrar a mí mismo? Para empezar a tener un raciocinio, un racional de por qué te está llevando a intentar hacerlo todo y no tener compasión hacia nosotros mismos. Nos están preguntando también si vamos a llevar a cabo más charlas AT. Efectivamente, la semana que viene tenemos otra, el día 14 tenemos otra, por lo tanto, pues os invitamos a todos a que nos acompañéis. Hasta aquí nuestro tiempo. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros, gracias a todos los asistentes. Espero haber ayudado. Vamos a compartir la presentación y está hecha así con intención para que cuando os llegue pues podáis dar a los links para poder acceder a los recursos y los ejercicios también están escritos, están redactados para que también podáis leerlos y hacerlos cuando podáis y tengáis tiempo. Y antes de despedirnos os invitamos a todos a acompañarnos la próxima semana en nuestra segunda charla AT. Como ya os hemos comentado va a ser nuestra compañera Belinda Sánchez la que nos hablará de psicología positiva en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.